Comencé hace unos días a preparar un guión para realizar un vídeo sobre la Catedral de Toledo. Tenía ya una buena recopilación de datos históricos, con los cuales poder acompañar a unos bonitos planos de este magnífico templo. Pero entonces pasó algo, algo que rara vez pasa cuando eres joven, pero que en un momento determinado de la vida, comienza a sucederte de vez en cuando. Una pequeña opresión en la boca del estómago que dura tan solo un instante. El instante en el que tomas conciencia de la finitud del tiempo personal. Enseguida salgo de ese pensamiento, unos segundos, no más de dos o tres, pero los suficientes. ¿Por qué sucedió esto? La Catedral estaba allí cuando nací, y estará cuando me marchi. En un momento perdió sentido todo lo que la historia me cuenta sobre ese edificio, y de manera intrusiva se coló en primer plano el aspecto emocional. La Catedral da sombra o luz a toda la ciudad. Si eres de Toledo casi no eres consciente de ello, pero siempre está presente. Al fondo de una calle o de un estrecho callejón aparece su inconfundible torre. Si sales de la ciudad la Catedral es, en la silueta de Toledo, como el acento en una palabra esdrújula. Esta bella ciudad, vista de lejos, se confundiría con otras si la Catedral faltase. En las plazas, en las que jugaba de niño, se asomaba sobre los tejados como una madre vigilante, testigo silenciosa de travesuras y de los primeros besuqueos de la adolescencia. Son tantos los recuerdos que de una manera u otra están en mi vida unidos a la Catedral, que de momento renuncio a ese vídeo documental sobre ello. Sería como si, para hablar a alguien de mi esposa, le digo su tensión sanguínea, su fecha de nacimiento o número de la seguridad social. No son los datos fríos los que nos hacen enamorarnos. Es el roce diario, el diálogo, el caminar juntos, superar problemas, dificultades. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que te enamores de mi catedral, de la de todos los toledanos, porque no conozco a ninguno que no lo esté. Como nos pasa con las personas, cuando llegues a Toledo y te encuentres con ella, te atrapará su belleza, su majestuoso y elegante porte. Esta bella dama, la catedral, fue hermoso galán, el templo, cumplirá en el año 2026 800 años de edad. Olvídate de sus datos técnicos y arquitectónicos. Piensa en su presencia en la vida de tantas y tantas generaciones, en la cantidad de secretos que guardará en su memoria, en los amores de los que habrá sido testigo de sus juramentos, de las lágrimas que se habrán vertido dentro y fuera de sus muros, la sangre de duelos y de guerras que habrán salpicado y manchado sus piedras. 800 años siendo un faro en la ciudad, un lugar de encuentros, de citas y amores en sus esquinas. Experimenta su abrigo en los fríos inviernos toledanos y el frescor reconfortante en las tardes de estío. Déjate llevar por la emoción, toca sus piedras con tus manos y no te resistas a su encanto. Cuando visites Toledo y te encuentres con este edificio, no lo veas solo como un montón de piedras colocadas de forma artísticamente sublime. Este edificio es simplemente el alma de la ciudad que conocemos, el corazón que late y le da vida. El alma de la ciudad Gibraltar Dy�